Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast original de Radio Televisión Mogán en el que les hablamos un poquito de todo. En el tema de hoy que vamos a tratar es maricas rurales y cómo el entorno LGTB tiene presencia en el campo. Algo que a mí me toca de cerca porque yo me he criado durante toda mi vida en Mogán, prácticamente 21 años de los 25 que tengo y los años que estudié fuera de Mogán fue cuando más o menos me desarrollé personalmente. Pero sí es verdad que vivir en el campo tiene sus lados positivos y sus lados negativos. Positivos pues que conoces a toda la gente, la gente por lo general si es un ambiente familiar te respeta y negativo si es cierto pues que estás un poco lejos de la civilización y para ciertas personas, sobre todo el colectivo, se le hace bastante difícil salir del armario como se suele conocer a esa expresión, que no me gusta nada por cierto, pero es un ambiente un poco más hostil, un poco más difícil a veces para ser uno mismo digamos. Esa fue mi experiencia que una vez que salí del pueblo conseguí ser yo mismo, conseguí tener un poquito más de confianza en mí mismo y ahora que he vuelto al pueblo pues vuelvo pues más cargado de energía por así decirlo y un poco con ganas de animar a esa gente que está ahí, que nos ve, que nos escucha, de que sean ellos mismos, de que tarde o temprano se sientan libres y fuertes para vivir acorde a como ellos son. Y esto es un poquito el tema que vamos a tratar hoy en El Salpique. Escuches El Salpique con Eduardo Ramírez, un podcast que no te dejará indiferente. Y para hablar del tema que les veníamos hablando en el inicio de este programa, el Maricas Rurales y cómo la gente LGTBI vive en los entornos del campo, tenemos aquí a Daniel Alemán. Buenas Daniel. Hola, buenos días. Encantado presidente de la asociación Maricas Rurales precisamente, que da nombre al título de este programa. Exactamente. Daniel, comentame un poquito, ¿cómo surgió esta idea de Maricas Rurales? Bueno, en principio, darte la gracia por habernos invitado y estar muy agradecido al pueblo de Mogán por hacernos un poquito más visibles a lo que es el colectivo. Decirte, en principio surgió como un grupo de amistades, un grupo de amigos de ocho matrimonios, en el cual en la época de pandemia, en la que nos sentimos tan cerrados, tan introvertidos y con tantos problemas, pues quisimos intentar relacionarnos entre nosotros. Y qué mejor manera que ir por los campos, porque no podías echar por otro sitio. Entonces, de ahí surgió la idea de la relación que estuvimos manteniendo durante largo tiempo, muchas caminatas, muchos paseos por los campos, y vimos que era una solución a un mogollón de problemas que la gente podía llegar a tener, porque encima compartíamos muchos momentos y nos ayudamos mutuamente. Entonces, lo que hicimos es expandir para más gente, sobre todo para nuestro colectivo. Y cuando nos vimos en las zonas rurales, pues dijimos, ¿por qué no? Con nuestras camisas, que son unas camisas que tienen el logotipo nuestro que ponen maricas rurales, la gente en los pueblos han quedado muy sorprendidas. Sobre todo tenemos muchas anécdotas de gente que nos pregunta, que cómo, por ejemplo, una de ellas, ¿cómo una marica llega tan lejos? Una señora mayor, y fue muy curioso, y nos hizo mucha risa. La señora fue muy simpática, muy agradable, muy educada, nunca nos faltó el respeto. Y vimos que en esos pueblos, que tenemos, que son muchos, hay mucha problemática, como tú acabas de decir bien, y queríamos dar normalidad, visibilidad, ver que éramos gente normal y que lo único que queríamos era vivir en sociedad, compartir, y a la misma vez que nos vieran a nosotros como éramos, ¿sabes? Que no tuviéramos que llevar máscaras, y que a la misma vez la gente que vivía ahí, que le costaba salir, que tenía esos roperos enormes en los cuales estaban, que se liberaran, que vieran que nosotros podíamos ser como una vía de escape. Nosotros somos un colectivo en sí inclusivo, no somos exclusivamente gay. Es decir, por tú ir con nosotros, no tienes por qué ser gay. Puede ser gay, bisexual, heterosexual, puede ser lo que tú quieras. Lo único que buscamos es que tengas buenas vibras, que tengas ganas de compartir, que vengas con buena sintonía, y a la misma vez que la gente vea que podemos vivir todos igual y bien, independientemente que en mi cama haya una u otra persona. O sea, digamos que lo principal de la asociación es dar visibilidad en entornos rurales, hablamos en este caso, porque además es el nombre de la asociación, pero dar visibilidad de las realidades que existen a día de hoy. Exacto, exacto. Nosotros estamos mucho con, es decir, estamos siguiendo lo que era un estudio homofóbico, y sabemos que aún ha aumentado como un 70% a día de hoy. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros, desde nuestro colectivo, encima nosotros siendo gay, es dar visibilidad, normalidad. Con esto de la inclusión, lo que intentamos es que todo el mundo se acerque, que no tengan miedo, que se quiten esas paranoias que se tienen sobre el ser gay, y sobre todo en esos pueblos que no se habla tanto, la gente no se relaciona tanto, el que tú sea gay a una edad determinada, tengas muchos problemas para ser tú mismo, y te tengas que crear como un personaje para relacionarte con amistades, con gente, para que no te marquen. Entonces, nosotros desde la ciudad, porque somos de ciudad, intentamos llegar a todos los ámbitos rurales que podemos, para intentar eso, dar visibilidad, normalidad, sobre lo que nos interesa es que se vea lo más normal posible, que la gente puede ser sí misma, es decir, ella misma, independientemente de cómo sea, pero que sea natural, que viva su vida, sin tener que ser otra persona que no eres. Ustedes han visto o han vivido ese estigma a día de hoy, estamos en primer siglo XXI, en entornos rurales, de que se trate al colectivo de determinada manera. Hombre, yo te puedo decir que caminando por los diferentes pueblos, hemos ido por Teror, hemos ido por Galdar, hemos estado por diferentes sitios, es verdad que la gente se queda mirando, la gente se acerca, nos preguntan, pero no hemos vivido ese miedo, incluso hemos hecho muchas convivencias en zonas rurales, en los cuales hemos cogido dos o tres mesas, han ido 20, 15, 20, 25 personas, hemos puesto música, lo típico que tú intentas que sea lo más sociable posible, y tener matrimonios laterales, que se acercan a preguntarnos, incluso nos dicen, bueno, y si yo tuviera un hijo, ¿qué problemas tendrían? Esos miedos que surgen, en el momento en el que tú dices, ay, si mi hijo fuera como ellos, me gustaría tener un colectivo como ellos, que me dejaran ver, que esto no hay que tenerle miedo, hay que ser lo más normal posible y orientarlo, entonces, con eso lo que hemos conseguido es que la gente, como te he dicho antes, le quiten esos miedos, y eso es lo que nos gusta, que ser visible, no ser invisible, porque lo que no nos gusta es, a ver, yo entiendo que los colectivos hoy en día tienen que defender muchos derechos, y hay que luchar por conseguirlos, pero es verdad que nosotros lo que buscamos es no ser un colectivo de despacho, que está muy bien, que hace falta, y es necesario, y a día de hoy hay que seguir en la lucha, pero nosotros lo que queremos es ser más visibles, más vivos, más activos, más en el sentido de estar en la calle, de estar en contacto, de que si tú tienes un problema, te puedes acercar a nosotros, que nosotros te los podemos solucionar, o intentaremos solucionarlo. Eso precisamente es lo que quería comentar un poco contigo, porque, bueno, existen muchos colectivos LGTB en Canarias y en España, hay muchos bastante conocidos, hay muchos que han logrado muchas cosas, sobre todo hablamos incluso de leyes, aquí en Canarias, que han sido pioneros, pero es cierto que, yo pienso, esto es una opinión personal, que los últimos años, los colectivos, sobre todo aquí de las islas, han estado un poco invisibilizados, porque yo no sé, no sé en qué situación están ellos, entonces, yo no sé si es necesario, que se generen nuevos colectivos, o sea, partiendo de la base de lo que dice, yo creo que si hace falta, que existan colectivos, que realmente, pues, hagan actividades, que se hagan visibles, como dice, porque al final, los que ya han estado, muchos de ellos, pues, ya no son tan visibles como antes, entonces, no sabemos qué trabajo están haciendo, y a día de hoy, yo creo que sí, verdad, que hemos avanzado bastante, gracias a Dios, pero que todavía hay bastante trabajo por hacer. Sí, sí, a día de hoy siguen luchando, porque, a ver, aunque, digamos, estamos en un siglo, en el cual estamos más abiertos, más visibles, hay más diversidad, hay más, también hay muchas barreras, y cada vez están poniendo más, porque estamos perdiendo muchos derechos, que habíamos ganado antaño, y los colectivos que están, de hace mucho tiempo, que, como había, sí, como acabas de decir, muy bien, que aquí en Canarias hay mucho, y en España hay también, siguen luchando, ellos hacen una lucha interna, que es verdad que no lo vemos tanto, que no, que no están tan en contacto con la sociedad, pero que sí son necesarios, porque, gracias a ellos, a través de la política, y contactos que a día de hoy hacen falta, se ha conseguido lo que tenemos hoy en día, por eso nosotros queríamos ser un punto y aparte, es decir, ellos existen, de hace mucho tiempo, y están luchando, y está maravilloso, porque hemos conseguido todo lo que tenemos, pero nosotros queremos estar en la calle, porque lo que nos interesa es que nos vean, que nos contacten, por ejemplo, nosotros, ahora mismo, hemos contactado con el Negrín, en un departamento, en el cual quieren hacernos como diferentes colectivos, por ejemplo, hay enfermedades raras, VIH, el cáncer, y demás, y que seamos un foco de difusión, es decir, que nosotros, a nosotros nos pueden llegar diferentes patologías, nuestro grupo, y nos la pueden compartir, y si yo conozco otro colectivo, al cual yo le puedo encaminar, y dirigir, con esa patología, pues ayudarlo, acompañarlo, eso es lo que nosotros buscamos, nosotros no buscamos en que, pelear con leyes, y demás, porque ya hay colectivos que hacen eso, no hace falta crear otro colectivo, que haga lo mismo, pero eso no quiere decir, que si ese colectivo, que hace y lucha por nuestro derecho, hace falta salir a la calle, aquí estamos nosotros también, para salir a la calle, evidentemente, un trabajo, usted hace un trabajo, es que me parece muy interesante, que la asociación Maricas Rurales, la mayor parte de las personas que la forman, son del ámbito sanitario, entonces, me parece importante, pues ofrecer, pues, sí es cierto que hay muchas asociaciones, que ya ofrecen charlas en institutos, y forman bastante a la gente, en temas sanitarios, relacionados con el colectivo, pero sí me parece, bastante curiosa, que puedan ofrecer una visión, diferente y más profesional, para así decirlo, desde la asociación, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, como estamos, tan metidos en la sanidad, acá para decir, mayormente somos, es decir, nosotros nos nombramos como, la sábana blanca, porque esos dos, mayormente somos sanitarios, entonces, tenemos una visión, más profunda en sí, del problema, que tenemos hoy en día, de las ETS, y demás, y siempre estamos enfocados, por ese tema, ahora mismo estamos preparando, una charla, a través de la Universidad de Las Palmas, que hemos entrado en contacto, con el rector de la universidad, y nos ha cedido su sala, para hacer una pequeña charla, sobre las ETS, el CHEMSEX, y demás, para, sobre todo, concienciar a la gente, porque yo creo que, aunque se ha dado mucha información, y hay muchos medios, la juventud hoy en día, no lo tiene muy en cuenta, y se ha olvidado mucho, entonces tenemos que volver otra vez, como a recordar, a encaminarlo, y luego también nos interesa, dar una visión de, cuando tú tienes un problema, de este tipo, de ETS, cuáles son los pasos, que tienes que hacer, en un hospital, cuáles son las indicaciones, hacia dónde tienes que ir, cuál es la medicación, cuánto tiempo tienes que estar, cuál es el contacto, cuáles son los controles, toda esa información, a nosotros nos interesa, hacerla llegar, a la gente, por eso utilizamos mucho, lo que es la plataforma, el Instagram, utilizamos mucho, intentar, dar mucha, ese tipo de información, para que la gente, esté concienciada, porque desgraciadamente, las ETS, han vuelto a subir, muchísimo, y es, no por no tener los medios, sino por no tener la conciencia, o no saber en sí, que, oye, pues es verdad, lo que dicen de, por ejemplo, del papiloma, que es una cosa tan, extendida, hoy en día, entre hombres y mujeres, que no se saben, no saben que, aún teniendo el preservativo, se pueden contagiar, entonces, es muy importante, saberlo, igual que saber, que, a través de esa enfermedad, se puede llegar a un cáncer, que no es ser alarmista, sino saber que puede llegar, si no tienes las barreras necesarias. Un montón de enfermedades de transmisión sexual, más allá del VIH, porque mucha gente piensa que realmente es solo el VIH, pero hay muchas más, y que también dentro del VIH, hay muchos términos como indetectables, o sea, personas que no pueden transmitir, o sea, es un tema, yo estaría encantado en aplazar este tema, para hablarlo en otro podcast, la verdad, alguno de la asociación, porque me parece bastante interesante, e importante hablarlo, porque el tema de las enfermedades de transmisión sexual, hay mucha gente que no lo conoce, por ejemplo, términos como PrEP, muchos medicamentos que ya funcionan, ya se están trabajando, la gente lo utiliza, lo utiliza de una forma muy, pero bueno, esto lo podemos hablar si quieres en otro podcast, yo encantadísimo de hablar de estos temas, si quieres retomamos un poquito el tema de este podcast, de las maricas rurales, ustedes pues tienen variedad de gente dentro de la asociación, sí, hay de todo tipo, de todas edades, hay hombres, mujeres, hay niños, nos encantan los animales, pueden llevar perros, gatos, loros, todo lo que sean animales, nos encantan, así que sin problema alguno. ¿Y tienen gente que vive en entornos rurales? Sí, ahora mismo tenemos mucha gente, por ejemplo, gente de Galdar, gente de Aruca, hay de diferentes pueblos, y se van acercando cada vez más, es verdad, que a través del Instagram, vemos que hay mucha gente, que aún no se ha acercado, en la última caminata, que teníamos programada, que desgraciadamente, se suspendió, debido al tiempo, que eso no lo podemos controlar, inevitablemente, pues es verdad, que habíamos crecido mucho, iba a ir muchísima gente, de otros entornos rurales, más alejados, pero que desgraciadamente, a este inconveniente, pues no hemos podido, pero en el próximo que tenemos, que es en esta semana, el domingo, pues esperamos, que venga mucha más gente de entornos rurales, intentar ayudarlos, y encaminarlos, en todo lo que podamos, hablamos un poco al principio, de las ventajas, y de ventajas, y he hablado yo personalmente, de las que veo que hay, de vivir en entornos rurales, vamos a hablar, ¿qué ventajas crees que hay en los entornos, vivir en los entornos rurales, a personas LGTB? Ah, vale, yo te puedo decir, yo por ejemplo, te hablo de mí o personal, para guiar un poco la experiencia, aunque yo me he criado en Las Palmas, mis padres son de Sardinas del Sur, entonces sé lo que es un pueblo, vivir en pueblos, y cuesta mucho, es verdad que, ser tú mismo, y que ciertos niños, porque en la edad de los niños, pues todos los niños dicen la verdad, y no tienen un filtro, sino dicen tal cual, dicen las cosas, o las piensan, entonces cuesta mucho salir, ser tú mismo en ese sentido, y te creas un pequeño personaje, pero según pasan los años, es verdad que te vas dando cuenta, que ese personaje ya no te sirve, ya no te representa, y que lo único que te está haciendo, es crearte en ti una enfermedad, que ya no es física, sino es mental, porque es como una lucha, entre el tú de verdad, y el tú que quieres demostrar, entonces cuesta mucho, y como tú bien habías indicado al principio, si no sales del pueblo, es muy complicado, esto es bastante importante, porque a mí me gustaría hablar de este tema, porque yo lo he oído de primera mano, a veces la gente se cree, o piensa que es muy fácil, salir del armario, que no me gusta nada la expresión, como decía al principio, y decir que uno es gay, o de la orientación que sea gay, y realmente muchas veces ya no es un problema social, sino un problema interno que tenemos cada uno, por culpa de la sociedad, entonces nos creamos, yo por ejemplo tenía claro, que yo iba a ser aceptado en mi entorno, sin embargo, yo a mí mismo no me permitía ser yo mismo, por si acaso, porque yo, tiene cosas buenas el pueblo, pero hay cosas un poco malas, yo sí viví en el colegio, como le hacían bullying a otras personas, por ser LGTB, entonces yo no quería ser ese niño, al que recibiera bullying, de por sí ya recibí, algunas atisbos de bullying, entonces no quería vivirlo, y yo sí tuve claro, yo creo que esto es bastante importante, alazar este mensaje a la gente, que es importante ser uno mismo, y que vivir acorde a como es, y como quiera, pero sí yo quiero lanzar el mensaje, de que la gente se tiene que sentir preparada, para decir esto y dar el paso, porque realmente, aunque muchos piensen que es un paso, bastante sencillo, es un paso que te puede cambiar bastante la vida, entonces, por ejemplo en mi caso, yo me sentí preparado, cuando salí del pueblo, como bien decías, porque al final, te da como una fuerza, el salir y el realmente empezar una nueva vida, y mostrar un nuevo yo, y no significa esto, que tengas que salir del campo, para sentirse preparado, se ve muy bien en el campo, muy muy bien, exacto, pero sí pienso que tienes que sentirte preparado, un poco seguro, para dar ese paso, sí, también el problema está en el, como tú acabas de decir, en el entorno, es decir, tú puedes saber quién eres tú, lo que sientes, lo que te gusta, y a lo mejor, hay gente que lo detecta, a tiempo, y puede tener una conversación contigo, que al final, te ayuda y te encamina, pero en un entorno rural, que te encuentres una persona, que tenga una mentalidad, de ese tipo, y que te ayuda y te encamina, es un poquito complicado, no es imposible, porque siempre hay gente, de todo tipo, de todos los colores, en todos los lugares, y gente maravillosa, pero es verdad, que es un poco más complicado, entonces, dar el paso, es verdad, que te llega a marcar, en el momento que lo haces, aunque como acabas de decir, tú, te ibas a sentir aceptado, por tu entorno, pero ya no, ese es tu entorno cercano, pero el más alejado, el que no te conoce, el que ya te marca, por ser, una determinada persona, son más agresivos, entonces, eso cuesta, por eso a nosotros, nos gusta ir, como te digo, en grupo, un grupo grande, que se vea, que la gente no tenga miedo, que somos normales, que no pasa nada, e incluso, te digo más, nosotros no nos hemos puesto, la palabra maricas, que en sí, es peyorativo, que marca, que, yo que sé, tienen muchas connotaciones negativas, pero nosotros queremos quitárselas, en su momento, en la época de Franco, cuando te decían marica, lo decían de una forma negativa, y te podían marcar socialmente, pero hoy en día, hasta nosotros mismos, en una conversación, nos ponemos, chacho, marica, quítate de aquí, y tal, entonces, hay que darle normalidad, y nosotros mismos, tenemos que quitarle, esa negatividad, a esa palabra, pero también, porque muchas veces esto, me parece muy curioso este tema, porque muchas veces la gente dice, oye, ¿por qué no te puedo decir maricón, si entre ustedes se lo dice? A ver, yo tengo dos opiniones al respecto, o sea, la gente, o sea, no lo decimos entre nosotros, porque hay confianza, y la palabra maricón, no tiene por qué ser negativa, pero aquí el problema es la intencionalidad, cómo se diga, entonces, a mí me da igual, si me dices maricón, no siendo una persona maricón, porque hay confianza, pero si lo haces realmente, sin confianza, y de manera ofensiva, ahí es donde está el problema. Está claro, lo que pasa que ya es, según cómo tú te lo tomes, te lo digo yo, por ejemplo, a mí me han dicho, como tú acabas de decir, cuando yo salí, pues, lo típico, mariquita, maricón, muchas veces, entonces, de tanto que lo oyes, al final le quitas el problema a la palabra, ya me lo puedes decir, de la forma más positiva, más negativa, o intermedia, que a mí, no me estás diciendo nada, ni me estás describiendo, ni me estás diciendo quién soy, ni, no, porque ante todo soy persona, empecemos por ahí, y luego tengo una serie de valores, que no van con esa palabra, no me, no me estás describiendo, entonces, nosotros mismos, tenemos que quitarle la negatividad, tenemos que hacerlo natural, sin violencia, sin agresiones, sin, porque te voy a pegar, no, no hace falta, es darle normalidad, yo, por ejemplo, a mí, lo que me salía cuando me decían esa palabra, era, me voy, no me quieres aquí, ya me lo estás diciendo claro, me voy, y no hay más allá, entonces, se trata de eso, de luchar, pero de forma positiva, sin violencia, dándole a entender a la sociedad, que ya esa palabra, ese miedo a esa palabra, no existe, ya, y en el entorno rural, que cuesta, mucho, pues también hay que quitarle el miedo, porque en las zonas urbanitas, pues, ya esa palabra, sí, te la dicen, a lo mejor entre niños, pues puede hacer un poquito de daño, pero entre adultos, que ya nos conocemos, y sabemos cómo se maneja el tema, no, no surge ese problema, pero en las zonas rurales, sí, es verdad que todavía surge, y hay que quitárselo, hay que quitárselo, hay que tener bastante cuidado, ya no solo con el lenguaje, sino también con, con las preguntas, las expresiones, y cómo tratamos a, y sobre todo a los pequeños, que a mí me parece muy importante, una de las cosas que, que me pasa a mí, y le pasa a mucha gente de pequeño, es el, el tema de, de pensar que, que todos somos heteros, es decir, por ejemplo, ¿tienes novia? Sí. ¿Por qué tienes novia, y no tienes novia, tienes novio? Sí. Ahí se empieza a normalizar, y también es bastante importante, a día de hoy, que estamos en el siglo XXI, estamos bastante avanzados, pero seguir corrigiendo, seguir corrigiendo a la gente, esto no se diste, esto es machista, esto, esta presión está mal, y sobre todo, en los entornos, más, más, más cercanos, ¿no? Yo constantemente estoy corrigiendo a mi familia, esto no es así, es una persona trans, es un tal, porque realmente tenemos, una homofobia interiorizada, o unas expresiones bastante feas, que pueden llegar a ser homofobas, tránsfobas, o machistas, y es bastante importante educar a nuestro entorno, y desde la asociación, yo creo que también, acercándose a los pueblos, pues vas educando, ¿no? A la gente. Y lo que se busca es hacerlo poco a poco, porque tenemos que entender que ellos, parten de una época, que es totalmente diferente a la nuestra, nosotros tenemos una educación, totalmente, es que no nos podemos comparar el nivel, entonces yo entiendo, que a día de hoy, haya gente, de 50, de 60, de 40, que les cueste, por el entorno donde se han criado, por la sociedad donde ellos se mueven, entonces yo lo puedo llegar a entender, y no me molesta, porque yo, es decir, tiene que haber empatía, para intentar llegar a un entendimiento, y para intentar llegar a un nivel, tiene que haber empatía, ante todo, entonces, yo puedo llegar a entender, que tú a mí no me respetes, porque tu nivel cultural, o tu cultura en sí, tu entorno, está educado así, y yo tengo que entenderlo, pero yo tengo que intentar, luchar, no de forma agresiva, sino luchar con palabras, con entendimiento, con mira, siéntate, te lo voy a explicarte, una, dos, veinte, treinta, para que eso surja efecto, entonces, hay que tener paciencia, y sobre todo, la base de todo, es el respeto, yo entiendo que tú no lo entiendas, que no lo compartas, pero, el respeto, si existe respeto, podemos vivir tranquilos, el resto, va rodado poquito a poco. Siempre lo digo, porque muchas veces, es verdad que, hay gente que hablas con ellas, y dice, bueno, esto es un caso perdido, no, no va a aprender, no va a tal, yo siempre, eso es muy cierto, siempre digo que hay que entender, que hay gente que se ha educado, en entornos diferentes, en épocas diferentes, y que les va a ser bastante difícil, pues a lo mejor aprender ciertas cosas, pero lo primordial es el respeto, y como no, como siempre digo, si no quieres respetar, no quieres respetar, pues ignorar, qué más te da, ¿no? la otra persona, lo que sea, lo que sienta, lo que haga, si realmente no te incumbe en tu vida, ¿no? una otra realidad, una otra realidad, por ejemplo. Yo, yo, a mí me educaron desde el, desde la base, en el que tú, en tu casa, y lo que hagan el resto, te parezca mejor, peor, o igual, tienes que respetar, yo me acuerdo tener vecinos, que eran drogaditos, que en aquella época, pues la droga mal, se manejaba mucho, y desgraciadamente, cayó mucha gente, y hubo muchos que se quedaron por el camino, y por mucho que me pareciera mejor, peor, o mal, el respeto, yo puedo entender que tú estés metido en un vicio, que tengas un problema, que yo te intento ayudar, que dentro de esa ayuda te respetes, porque entiendo que tienes un problema, pero no, no hay que marcar, o estigmatizar a la persona, por tener ese problema, sino hay que dejarla, y darle su tiempo, porque ciertas personas, con ese tipo de problemas, por ejemplo, alcohólicos, o demás, pues necesitan tiempo, y cuando ellas buscan el momento, el lugar, para poder salir, salen, sin problemas algunos, y se vuelven otras personas totalmente diferentes, y no hay que recordarles lo anterior, entonces, se trata de respetar, y ayudar, esa es la educación que a mí me han dado, de siempre, salir a la calle, respetar, ayudar, en lo que se pueda, y en lo que se deje, si tú notas que una persona, no quiere tu ayuda, lo mejor que puedes es alejarte, decir, aquí estoy cuando quieras, y cuando tú lo necesites, tú te acercas, pero siempre respetar, siempre, sí, sí, exacto, respetar, o como digo, ignorar directamente, porque al final no te incumbe la vida de los demás, no, para nada, que quieras ayudar o tal, pues es que no te incumbe la vida, no, para nada, para nada, yo pienso que no, inmiscuirse en los problemas de los demás, es un problema para ti mismo, porque siempre el tercero, es el que muere en el intento, los problemas de dos son de dos, y problemas tuyos son tuyos, el hecho de que tú te acerques a que yo te preste ayuda, ella es, me está dando una mano, con lo cual ya me está dando pie, si no me da pie, yo no me acerco, y es lo que la gente tiene que entender, que no hay que acercarse a gente que no quiere que se acerque, y hay que respetarlo, no es nada malo. Antes de continuar, voy a rescatar algo que dijiste antes, ustedes salen en grupo, para hacer las caminatas, es importante la visibilidad en grupo, y también creo que es bastante importante hablar, de que hoy en día mucha gente, hablo de primera mano, no se siente segura a salir sola a la calle, simplemente por el hecho de ser quien es, yo creo que todo esto parte de la adolescencia, de esas vivencias que hemos tenido, que al final se te queda el miedo en el cuerpo, Sí, desgraciadamente en la sociedad en la que vivimos hoy en día, están habiendo muchos tipos de violencia, machistas, homófobas, muchos tipos de violencia, y es verdad que hoy en día ser gay, o ser mujer, indistintamente, da mucho respeto salir, porque hay mucho vandalismo, mucha gente con, yo digo con pocas neuronas, o que no quieren tenerlas, porque posibilidades las tienen, en niveles las hay, la educación está a mano de quien quiera acogerla, pero hay gente que se cierra a una época y a un tiempo, en el que hoy en día no existe, y no vivimos, y no quieren avanzar, entonces es verdad que desgraciadamente, esto ha aumentado, y es la lucha que nosotros estamos intentando dar, por eso lo de la visibilidad, lo de que nos vean, que nos vean disfrutar, que se acerquen, que compartan, como te digo en las convivencias, ya no vamos nosotros solos, sino todo el entorno que está alrededor, se puede llegar a acercar, hemos tenido colectivos de profesores, que estaban en una fiesta, y se han acercado a nosotros, o padres que están con sus hijos, y al final se han acercado a nosotros, y nos han estado hablando de, que tienen hijos autistas, y tienen problemas, nosotros conocemos ciertos sectores, que se manejan en ellos, y le podemos decir actividades, y colectivos que se dedican a ello, y demás, entonces se trata de eso, de ser visible, de ser natural, de que en la sociedad, pueden existir diversos colores, como existe nuestra bandera, y vivir tan felices, sin problema alguno, y sobre todo, en esas zonas rurales, que cuesta tanto, que están tan alejadas, desgraciadamente, aunque gracias a Dios, nuestras islas pequeñitas, y en los pueblos, nos conocemos todos, y todos sabemos, de la pata que cogemos, cada uno de nosotros, porque siempre pasa, se trata de, aún tú sabiéndolo, que me dejes vivir, a mi manera, y sin marcarme, si no sé yo, y precisamente, o sea, hemos hablado de cosas negativas, pero yo quiero hablar de las cosas positivas, yo he vivido, la mayor parte de mi vida, en el pueblo de Mogán, y la verdad que, o sea, yo en mi caso, también tuve una época de youtuber, hice un vídeo, en el que salía del armario, como decía anteriormente, y la aceptación, que tuvo ese vídeo, en mi entorno, en mi pueblo, en gente desconocida, que le paraba la calle, mi madre, oye, vi el vídeo, que bien, me alegro muchísimo por él, o sea, yo lo tengo que decir, la gente de Mogán, a mí me ha tratado siempre con, bueno, soy moganero, tampoco, pero siempre me ha tratado con mucho respeto, y mucho cariño, que es como tiene que ser, ¿no? O sea, al final, es algo, pues, evidentemente normal, es que me parece curioso estar hablando de esto, pero, se agradece incluso, que la gente, pues, tenga un buen recibimiento, que te trate bien, que te dé cariño, que incluso, como que te apoye, por haber dado ese paso, ¿no? Es que yo creo que también los estimas, nos lo ponemos nosotros mismos, desde que nacemos, hasta que, llegamos a una edad de adolescente, en el cual ya los miedos son mayores, que nos cuesta mucho más a salir, tenemos el miedo de que en el entorno, no nos van a aceptar, y, realmente, el entorno nos conoce, porque nos hemos criado con ellos, hemos salido con ellos, hemos hablado con ellos, saben, lo que pasa es que es como un secreto a voces, es una cosa que, hasta que tú no lo digas, yo no te lo voy a decir, pero yo estoy contigo y te respeto, porque aun sabiéndolo, no se alejan, no se van de tu lado, sino al revés, te siguen en tu camino, y cuando tú lo dices, es como una fiesta, es una alegría, es como, ya ahora eres tú, ahora sí eres tú, entonces, en los campos, es quitar el miedo, porque el miedo lo tenemos nosotros, y lo creamos nosotros, y se lo hacemos, es decir, se lo hacemos saber a nuestro entorno, y es equivocado, porque en sí, nuestro entorno, nos quiere, nos aprecia, por quién somos, porque hemos nacido, criado, hemos vivido en el pueblo, entonces, realmente, el pueblo te conoce, lo único que hace falta, es tener el valor, de dar el paso, que sé que cuesta, que cuesta mucho, cuesta bastante, mucho, mucho, es cierto que, yo por ejemplo, cuando hice este vídeo, me habló gente, que también lo está pasando mal, hay gente que tiene entorno, familias, que hay que decirlo, pues que no lo aceptan, es una situación bastante dura, porque, yo siempre digo que, nosotros nacemos, y morimos solos, o sea, al final, el importante eres tú mismo, y cómo te, cómo te cuides, y te tratas tú a ti mismo, pero sí es cierto que, es bastante importante, o ayuda bastante, si tienes un buen entorno, ¿no? Sí. ¿Qué mensajito le podrías dar? Porque yo cuando, me encuentro con estos temas, a veces me cuesta, a esa gente, que lo tiene difícil, en ese entorno. Sí, mira, es muy complicado, yo viví, yo te voy a hablar de mi ejemplo, yo salí del armario, que, como tú dices, a mí tampoco me gusta nada, con 24 años, y yo ya cuando salí, ya tenía a mi pareja, yo vivía en pareja, hacía mucho tiempo, tuve que decir una mentira de, ay, estoy en la universidad, me quedo en unas convivencias, en la universidad, y tal y cual, para intentar disculpar con mis padres, ¿vale? El primer paso que di, se lo dije a mi madre, y lo primero que me dijo fue, no se lo digas a tu padre, fue duro, fue frío, el decir, te lo digo a ti, y ya me lo tengo que callar otra vez, volver para atrás, y volver a mentir, y volver a ser quien no soy, con mi familia, con los seres que quiero, con los seres que me conocen, entonces, yo tuve que aguantar un poco más, cuando mi padre tuvo una situación de salud, un poco complicada, fue él el que me lo dijo a mí, y fue él el que me dijo, vente, quiero hablar contigo, y fue él el que me dijo, mira, tú eres gay, yo lo sé, sé que tienes tu pareja, porque tu madre me lo ha comentado, tráemelo a casa, y tal, aún así, me ha costado mucho, en el que ellos acepten, a ver, ellos lo aceptan, yo estoy casado, yo llevo 25 años con mi marido, ellos lo aceptan, pero, están ahí, es como un trato, de, oye, educación, al respecto, nos podemos, exacto, eso típico de, ay, no se den la mano por la calle, ay, no se den un beso, no los quiero ver enralados, ay, que me diera la vecina, esos miedos, ¿vale? Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer, cuando estamos en esa situación, en la que no nos acepta, es demostrarle quiénes somos, es decir, partir de la base cero de, vale, no tengo a nadie, no, mis padres me rechazan, vale, perfecto, porque ellos creen que, ser gay, es, ser, chapero, ser mala gente, estar con droga, estar todo el día con el sexo, que es lo que la gente piensa, entonces, tú tienes que tener la capacidad, para demostrarle que no, que eres un ser, que ellos han educado correctamente, que voy a tener mi trabajo, que voy a salir adelante, que voy a tener mi familia, o mi pareja, o que voy a vivir mi vida, con el respeto, y que no te vas a sentir avergonzado, ya no ellos, sino yo, y a través de eso, y del tiempo, la familia se puede llegar a dar cuenta, y como te acabo de decir, es vivir con respeto, ellos allí, yo aquí, pero podemos tener una convivencia, podemos salir en familia, podemos pasar en navidades, reyes, fin de año, sabiendo ellos, que yo no soy mala persona, porque el estigma ese, de mala persona, o de ser gay, y relacionarte con ciertas cosas negativas, debido a la época y el momento, lo tienen todos los padres, inclusive, inclusive tienen el miedo de, ay, mi hijo va a sufrir mucho, va a tener muchos problemas, muchas barreras, vamos a tener que luchar mucho, ay, pobrecito, no, ya cuando tú te pones la bandera, por, en tu espalda, decir, quiero caminar con ella, es porque vas a luchar por ti, por todos los que están en tu entorno, por todos los que tienen la misma situación, la misma situación que tú, y le vas a demostrar a todo el mundo, primero a ti, pero al resto del mundo, que yo sí soy una persona, que yo soy socialmente, eh, adecuado para vivir en esta sociedad, y que puedo hacer de todo, y no esa parte negativa en la que me relaciono. Es que al final, hay un problema con los estereotipos, evidentemente, y sobre todo con las etiquetas, o sea, ser gay, ser lesbiana, ser trans, ser lo que sea, ¿no? Más allá de las identidades incluso, no te define como persona, es lo que siempre trato de decir, es decir, yo soy Eduardo, yo soy gay, pero no soy el gay, porque además hay, como cada persona, hay un, o sea, hay 20.000 tipos de personas, o millones de personas, ¿no? Cada persona es un mundo, y al final, lo que me define a mí, no es mi identidad de género, y hay un problema con el tema de los estereotipos, que me pasa bastante, o lo veo bastante, por ejemplo, lo que dices, lo del tema de promiscuo, eres gay, eres promiscuo, eres muy excéntrico, que no se te note la pluma, que no sé qué, pero cada persona es un mundo, y muchas veces con el tema de la pluma, la feminidad, que esto también da para otro programa, cada persona vive como es, no lo imposta, ¿no? O sea, es que al final, es su forma natural de ser, y también tiene que entender la gente, que muchas veces, hemos vivido tantos, tantos años, enclaustrados, que al final, cuando decimos salir, a veces, hay que decir, nos pasamos en algunas ocasiones, pero bueno, que cuando decimos vivir de verdad, disfrutamos de quienes somos realmente, y eso es lo que la gente no tiene presente. No, no, yo creo que no, ellos no entienden que, por ejemplo, ya puedes pegarte 20 años, sin ser tú mismo, y cuando llegas a salir, es como una explosión en ti, que quieres experimentarlo todo, que quieres tenerlo todo, pasar por todo, y es todo lo que quieres hacer, en poco tiempo, en corto periodo de tiempo, la gente no lo entiende, la gente cree que eres un estrafalario, que eres un loco, que mira lo que está haciendo ahora, por ejemplo, yo que tengo el pelo de color, vaya loco está hecho, y demás, pero yo creo que, cada persona tiene su momento, y su tiempo, y cada persona tiene que respetarse, ese tiempo, entonces, yo entiendo que, a lo mejor puede ser, muy llamativo, el hecho de salir, y boom, color, venga, para adelante, yo lo puedo llegar a entender, pero hay que respetarlo, porque como tú acabas de decir, cada persona es un mundo, y yo puedo ser así, o una persona que salga, y es lo más feo que te puedes imaginar, y es, se mantiene en la misma linealidad, no hay ni subidas, ni bajadas, y sigue con su vida, lo único que ya, todo el mundo conoce, que es gay, pero eso es tan respetable, como la otra parte, la pluma, a día de hoy, que hay muchos problemas, con el hecho de, tener pluma, que no lo entiendo, porque vamos a ver, yo conozco personas, que son heterosexuales, y se han criado, en un entorno, totalmente de mujeres, y tienen una pluma, mayor que un gay, exacto, y no pasa nada, porque, porque le das una explicación, ay, el pobre, es que se ha criado, con su madre, su tía, su abuela, y, ha tenido ciertos, amenazamientos, pero igualmente, lo puede tener un gay, y no pasa nada, lo que pasa, que nosotros, con el tiempo, nos vamos acoplando, y viendo, que en ciertos sectores, esa pluma, puede molestar, pues nosotros, la vamos regulando, pero vas aprendiendo, con el tiempo, igual que la gente, cuando sale, sale de fiesta, y demás, y te pasas, en borracheras, y dices, uff, ya no puedo tomar tanto, porque me cojo, y ya me olvido, pues el gay, es lo mismo, cuando sale, al principio, es una explosión, y luego, vas modelando, es decir, modelando, un poco, tu estilo, tu forma, de ser, tu persona, en sí. Es que el tema, para mí, el tema de la pluma, es un machismo interiorizado, que tenemos todos, porque lo femenino, tiene que ser negativo, y luego, otro de los temas, de la fiesta, me parece, que es lo que la gente, lo tiene principal, en plan, gay pride, gente de fase, tal, no sé qué, a ver, tiene de fase, la gente gay, como la gente hetero, como todo, o sea, es que esto es, por todos lados, o sea, que tampoco, y que vuelvo a decir, que lo que hagan dos personas, no define lo que haga un colectivo, ni toda la gente, o sea, no tiene nada que ver. Además, viene muy bien, lo que acabas de decir, en la época en la que estábamos, carnavales, que no tiene nada que hacer con gay, es decir, el hétero puede ser, tan, 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 tan extremista, como un gay, pero no es nada malo, son épocas de fiestas, son épocas en las cuales, hay gente que busca, no todo el mundo, busca sensaciones, o experiencias, y, y no pasa nada, no molestan a nadie, yo me he encontrado, en carnavales, parejas heterosexuales, haciendo un ato sexual, en público, y lo que tienes que hacer tú, es me doy la vuelta, porque esto a mí no me interesa, ya está, no pasa nada, son experiencias que ellos están viviendo, y que son respetables, que yo entiendo que pueden llamar la atención por niños, por las horas, por los lugares, es verdad, pero para eso hay medidas, hay policía, tú puedes denunciar, puedes hacer, pero lo que no puedes hacer, es la violencia, la agresividad, el hecho de, voy a pegarles, porque eso no se puede hacer, porque eso es lo que no puede existir, vivimos una sociedad, que gracias a Dios existen muchas normas, y se puede echar mano a muchas normas, sin llegar a la agresión, y sobre todo también difundirlo, porque entonces das pie, a que la gente hable más, que haya más problemas, y tal, estamos hablando de maricas rurales, y yo quería hacerte un pequeño test, o sea, hemos hablado, bueno, eres una persona de ciudad, pero te has criado también, a veces en Sardina, me dijiste, en un pueblo, y tengo aquí un pequeño test, para saber si eres una persona de campo, o de ciudad, te atreves a, venga, vamos allá, una persona de ciudad, para ti es, una persona educada, una persona estresada, una persona coqueta y con dinero, o una persona urbanita, estresada, para mí son los que vivimos en la capital, estamos siempre estresados, siempre corriendo, eso no lo vivimos aquí en Mogal, vas a montar a caballo con tus amigas, que es lo más probable, no voy, voy con ellas, pero caminando, genial, me apunto, aunque tengo un poco de miedo, acabo yendo con ellas, yo me apunto a todo, a todo, y más con animales, vamos, me tiró al barro, o sea, te gusta, te gusta, me gustan mucho los animales, sí, yo soy muy de animales, yo por ejemplo, yo tenía cinco gatos, a día de hoy me quedan dos, y soy muy pro animal, tenemos incluso una amiga que tiene un albergue de animales, siempre está incluso alquilando casas, aquellas personas que tengan animales, si no tienen animales, no alquilan casas, entonces somos muy pro animal, todo lo contrario, porque normalmente no te dejan traer animales a las casas, y ellas, sí, sí, lo contrario, qué bueno, sé sincero, ¿podrías vivir sin televisión, sin coche, no puedo vivir sin tinología, o sin teléfono móvil? Yo puedo vivir sin móvil, directamente, sí, 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 yo por mí, le pondría una piedra encima, y le diría, adiós, bye bye, see you tomorrow, porque si vivía también sin móvil, que no te localizaban en los momentos puntuales, o en los momentos importantes de tu vida, y no te llamaba tu madre, mira que tu padre está malo, vete al hospital, y digo, en serio, Mac, estoy pasándolo muy bien, sabes que se vivía muy bien antiguamente. Para ti, la peor contaminación es la envidia, las grandes masas de gente, el gas de los tubos de escape y las fábricas, o la gente amargada y negativa. La gente amargada y negativa. La gente que no aporta, que no suma, sino que resta. Esa gente son, esa gente habría que cogerla y ponerla en un grupo, y decir, vamos de uno en uno, te voy a enseñar. Claro, hay que sumar, en esta sociedad no se puede restar. Si tuvieras un perro, sería un yorsai, un cocker, un perro, prefiero locato, un labrador. Yo prefiero locato. Locato. Yo soy de gatito. Sí, 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 yo soy de gatito. Llevas una hora parado en un atasco, respiras hondo y piensas en otras cosas, me voy por el carril de emergencia, me tomo con paciencia y enciendo la radio, o toco el classo todo el tiempo. Yo pongo la radio, me relajo, y me dejo llevar. Estrella lo tengo cuando llegue a la ciudad y sigo corriendo igual. ¿Te llevas bien con los vecinos? No, no me llevo nada, me llevo bien con los que viven a la casa de al lado, me encanta hablar con ellos cuando coincidimos, evito conversar con ellos. No, yo te puedo decir que de que me he comprado mi casa, vivo en Telde, somos 30 vecinos, pero en mi bloque somos 6. Todos saben que soy gay, que estoy casado, llevo con ellos casi 20 años conviviendo y me llevo de maravilla, de maravilla. Incluso a mi vecina de al lado, a veces la tengo que sacar de mi casa, porque de verdad, que nos ponemos a tomar vinito y sacar queso y es una cosa bárbara. La comida bio es una idea fantástica y saludable, es una verdadera estafa, es indispensable, es demasiado cara. Es demasiado cara, a día de hoy es muy, muy cara, no se puede mantener ese nivel y encima con los sueldos, ¿cómo están? Gracias a Dios, en ese tema no hay problema, pero aún así, para llegar a final de mes, cuesta mucho, cuesta mucho, mucho, porque ya la luz sube mucho, el agua sube mucho, la comida es una barbaridad, el tener coche es un lujo, es todo suma, 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 que al final lo que te pones a pensar es, estoy trabajando para pagar, no estoy viviendo, no puedo vivir, estoy sobreviviendo a la situación. Y si están subiendo encima el precio de los productos, imagínate los productos. Exacto. Ya estamos acabando, ¿qué hace los días de lluvia? Sigo con mi día, pero con un buen paraguas, ver una peli en el sofá, me gusta mirar la ventana y escuchar los truenos, o bailar bajo la lluvia. A mí me gusta eso de la tele, una buena manta, un buen cortadito en la mano, calentito y ya, felicidad completa. Pues mira, tenemos los resultados por aquí, dice que eres, pues esto pone chica porque estás en eso. Eres un chico de ciudad, estás absorbido por el encanto de la gran ciudad y no te imaginas viviendo en otro lado. Te gusta el frenesí, la actividad de las grandes ciudades, el ruido de las pocinas, el vaivén, de personas de cualquier nacionalidad. En definitiva, todo salvo el canto de los pájaros, aunque de vez en cuando necesitas una escapada para ver un poco de verde. Tu personalidad no te permitiría vivir en el campo. Intenta, sin embargo, hacer una pausa y deja de ir de un lado para otro en el tiempo. De vez en cuando es necesario reconciliarse con la naturaleza y revestir los pulmones de aire puro. Oh, está bien el consejo. ¿Verdad? Está muy bien el consejo. Yo en sí, en sí, en la zona donde vivo en Telde es zona de campo. Ajá. Es, bueno, aquello es, no hay ni una tienda, ni un supermercado, ni un bar, ni una cafetería, no hay nada. Es campo, campo. Es tan campo que la gente cuando sale con papagüevo, los niños salen con papagüevo, se ponen a repartir bocadilla a los vecinos para que todos los vecinos salgan. Te salen todos los niños a bailar batucada. Es una maravilla. La verdad que el entorno es muy, muy cómodo y se da para relacionarse mucho. Y te digo, yo de ahí lo único que veo negativo es la comunicación porque es muy complicado el hecho de la guagua y llegar a los que son grandes capitales. Pero yo vivo muy cómodo en el campo. Muy, muy, muy cómodo. Muy, muy cómodo. Y en el entorno de LGTB, que es más o menos de campo, ¿cómo se lleva el tema LGTB? Pues mira, nosotros mismos, es decir, donde yo vivo hay como ocho fases. Cada fase son 30 vecinos. En cada fase hay un gay. O un matrimonio gay o un chico que acaba de llegar y es gay. O una chica que es lesbiana, mi vecina lesbiana, justamente. Y la verdad que vivimos muy bien. Los vecinos son muy tolerantes. También tengo que pensar que yo compré y la zona era nueva y ha venido mucha gente joven a vivir allí con sus padres y demás y son muy tolerantes. Muy, muy tolerantes. A mí me respeta todo el mundo. Todo el mundo me llama por su nombre. Yo me tomo café en la vecina o en la de enfrente o al lado. Yo me crio con... Es decir, he visto crecer a sus hijos que hoy en día tienen hijos y me respetan. La verdad que el entorno es muy, muy agradable. De mucho respeto, sabiendo ¿a quién te llevas toda la cama? Que a nadie le importa. Porque al final a nadie le importa. Si no es como tú te comportas en la calle. Y la verdad que muy, muy bien. Mucho respeto. Sí, es verdad que aunque vives en el campo vives bastante cerca de la ciudad. Sí. A mí me parece, era un tema que estaba cuando estábamos preparando el programa y lo estaba pensando, lo difícil que es vivir en el campo hoy en día para relacionarte con la gente. O sea, lo estoy viviendo ahora porque yo he vivido como digo, en la laguna y era diferente pero es que yo no sé si porque también la gente no es tan visible o no quiere ser tan visible o lo que sea. Por lo general parece que hay poca gente del colectivo en el campo cuando realmente la hay y luego es muy difícil relacionarse con gente del colectivo en el campo. Yo ni más lejos y te lo digo así, yo abro el Grindr y la gente más cercana que me sale es más paloma y son turistas. Sí, 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 te entiendo perfectamente. Es verdad que la gente por ejemplo de mi entorno yo sé que son gays por el hecho de que me relacione y me dice ay, no conoces al gay que vive en las bases más allá tal y digo mira, que yo sea gay no quiere decir que tenga que conocer a todos no tengo un radar en mi casa para ver quién está ahí quién no está no soy de esos tipos. Entonces, cuesta mucho relacionarse pero somos nosotros mismos los que nos nos cortamos. Exacto, para relacionarnos entre nosotros mismos. El por qué no lo entiendo porque a lo mejor quieren que viven más discretamente y no me van a ver y puedo pasar más desapercibido pero si ya todo el mundo sabe quién eres no tienes que tener problema ninguno para relacionarte con todo el mundo. Yo te digo a día de hoy estoy conociendo a gente de mi entorno después de 18 años que son de mi son gay igual que yo y nos estamos relacionando como vecinos y demás después de 18 años que te estoy hablando de tiempo de que llevamos toda una vida viviendo allí de vernos en las calles y hola y adiós y no hay más y ahora es cuando estamos empezando a relacionarnos. El por qué es una cosa que no sé explicarte. Yo creo que en parte también yo me estoy dando cuenta sobre todo en los últimos años no sé si después de la pandemia o después de qué nos estamos aislando muchísimo más nos estamos volviendo más individuales la gente está yendo más a lo que busca directamente y sobre todo en los ambientes de redes sociales pues hay que decirlo que lo que más abunda pues es gente que busca pues encuentros sexuales y está siendo bastante difícil conocer gente que realmente le apetezca conocer gente es muy difícil por eso me parece curioso y guay que existan también colectivos como este porque al final es una forma de encuentro para conocer gente. Exacto es que lo que nosotros buscamos es por ejemplo lo que tocaba decir tú abres el grinde y te aparece 400 tú para tener sexo no tienes problema porque es igual que cuando te vas a una discoteca si quieres mojar moja y si no quieres mojar no tienes problema pero el hecho de mantener una amistad más allá es lo problemático entonces el hecho de nosotros hacer las caminatas para lo que tú acabas de decir tienes tiempo de relacionarte de oye puede surgir una buena amistad que puede durar durante tiempo o puede surgir otra cosa pero en esas caminatas es cuando tú oye vas limando as pereza vas conociendo a la persona fuera de un entorno que es más negativo en el sentido de música que no puedes hablar o un sitio que no es el adecuado para mantener una relación social o de amistad entonces lo que buscamos es eso que si después de eso surge algo más pues maravilloso que nos inviten después de pues es verdad que me he dado cuenta que nos hemos vuelto tan selectivos que al final hasta nos cuesta que esto también aquí daba muchos programas estos temas pero bueno que al final no llegamos a conocer gente de por ejemplo del colectivo de otras edades que pasa con la gente de la tercera edad del colectivo tan invisible o sea y por qué no somos capaces aunque sea de tener una amistad con gente mucho más mayor que nosotros si tú te das cuenta somos nosotros mismos los que a una edad determinada decimos ya eres invisible ya tú no existes no me interesa y no me aportas nada y es al contrario la última vez nosotros nos habían invitado como colectivo a una exposición de un libro de transexuales y vino un señor que había pasado toda la época de la transexualidad durante el franquismo que emigró a otros países que luego volvió que a día de hoy ya no es transexual sino es heterosexual se casó nos contó toda su experiencia hay una persona de edad y a mí me pareció tan interesante todo ese bagaje social o de vida que tenía que si la gente separara un poco sobre todo la gente joven separara un poco a ver a esas personas todo lo que nos pueden enseñar a día de hoy nos podríamos quedar vamos asombrados y los debates podrían ser de días semanas y meses con lo cual yo digo que la gente soy de ese pensamiento que la gente joven debería abrirse un poco más y darse cuenta que relacionarse con una persona indistintamente de tu edad que con 20 años también te pueden enseñar ciertas cosas pero con 30 con 40 con 50 con 60 años tomarte un café con una persona de estas es que se pueden hablar de tantas cosas y se puede aprender tanto de estas personas que sería maravilloso que se abrieran un poco en ese sentido además son personas que han vivido en diferentes épocas hablamos del siglo pasado todo el tema de la transición vagos y maleantes y todos estos temas y también adaptarse a la época actual que es bastante difícil y muchos de ellos se han tenido que adaptar a redes sociales para poder relacionarse con otras personas y muchos de ellos bueno hay una asociación 13 de ese no me acuerdo hay una asociación en Madrid que se encarga de las personas mayores precisamente y es como no me acuerdo el nombre pero es como un sitio en el que están como una especie de residencia para personas mayores y me parece importante que incluso a esas personas de avanzada edad que tengan la posibilidad de unirse entre ellas y estar en un entorno seguro porque durante toda su vida probablemente nosotros hablamos de que durante muchos años hemos estado pues viviendo otra realidad enclaustrados pues imagínate ellos que llevan prácticamente una vida viviendo una vida que no les pertenece toda completa por eso es bueno que ahora que tenemos en esta época una mente más abierta que somos más capaces de entender de comprender de ponernos en su lugar y que a la misma vez no nos van a juzgar no nos van a perseguir ni policía ni demás por ser nosotros mismos demos la posibilidad y la oportunidad a nosotros en el colectivo nos encantaría sobre todo a nosotros si tenemos gente de 60 años de 70 es decir que no miramos edad entonces lo que nos interesa es que esa gente que tiene ese bagaje y que a día de hoy se sienten invisibles porque no se pueden relacionar socialmente a ver se pueden relacionar sí con su entorno más directo pero no con su ambiente ya tú me entiendes decir yo soy gay me encantaría tener un grupito de amigos gay que yo me sintiera yo exacto y ser yo y soltar eso ay maricón y ser yo entonces nosotros buscamos eso que gente de esa edad que a día de hoy son invisibles pues que se acoplen a nosotros que vengan con nosotros que pierdan el miedo y que vengan a a caminar que vengan a compartir que su experiencia para nosotros es muy positiva y que todo lo que tenga que enseñarnos pues oye va a venir vamos maravilloso para poder crecer ya no solamente como colectivo sino como personas que es lo que buscamos exacto bueno quiero hacerte una ronda de preguntitas random a ver ya vamos acabando este programa y bueno vamos a hallar un lugar para meditar para desconectar yo soy mucho de playa yo soy mucho de costa a mi la costa me relaja me va desde los problemas el mar me ayuda mucho yo y el mar estamos muy muy unidos si 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 además mi infancia siempre ha sido en el mar mi padre siempre ha pescado con lo cual siempre he tenido mucha relación con el mar siempre un sueño recurrente que tengas un sueño recurrente pues poder llegar al momento en esta sociedad en la cual no exista el miedo no exista el miedo ya no te hablo de homofobia de ser mujer y que te maltraten por tu matrimonio que tengas un hombre machista no no el que se vaya el miedo el poder vivir sin ataduras siendo tú respetando al prójimo sin tener que pensar en ay que dirá mi vecino de mí no sin miedo vivir libre ser tú que seguro que eres una persona maravillosa siendo natural y sin pensar en qué dice la otra persona que no te tiene que importar al final yo creo que todo esto también es un problema de autoestima tenemos muy poca autoestima poquísima habría que trabajarla mucho exacto yo creo que esto se debe trabajar desde pequeño desde la educación que es la base de todo estoy contigo ¿lugar favorito de Mogán? ¿lugar favorito de Mogán? ¿Mogán? pues me encanta Alguieneguín me encanta Alguieneguín bueno mi marido estuvo trabajando por aquí un tiempo y me encanta eso de caminar por esa avenida esa playa que tienen la gente es maravillosa pero maravillosa yo viví mucho tiempo es decir el tiempo que mi marido venía a trabajar yo le ayudaba y la verdad que no tengo nada que decir de Alguieneguín son gente pero estupenda y sus fiestas son la del Carmen vamos 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 una frase una palabra que te defina a mí pues yo creo que soy una persona que se acopla todo que estoy abierto a aprender siempre he dicho que mi carrera frustrada frustrada es estudiante a ver yo he estudiado soy universitario tengo carreras y tal pero sigo queriendo ser estudiante a tu vida porque yo creo que toda la vida se puede aprender yo puedo aprender hasta dos más renderos porque él me puede enseñar cosas de esta vida que yo no la puedo aprender en un libro entonces creo que para mí lo que me define es ser estudiante el aprender el querer saber el querer comprender siempre sin parar siempre ser como una esponja y absorber todo lo que pueda una canción con la que te sientas identificado pues mira a mí ahora con esto de la actualidad a la canción de a ver si lo digo bien Miley Cyrus Miley Cyrus Exacto exacto esa me encanta porque te da valor a ti a la persona te hace apreciar a ti primero tú y luego lo que está al lado porque la persona que viene contigo viene a compartir no te viene a mantener ni te viene a ayudar sí en ciertos momentos sí pero tú tienes que valorarte tú mismo tienes que ser tú mismo tienes que ser capaz tú primero de todo y luego la otra persona que viene contigo va a disfrutar de ti en todo y que no debemos nada a nadie porque esta canción habla un poco de eso exacto de que te echen en cara todo lo que hacen por ti porque realmente no tienen que hacer nada por ti cuando tú lo haces por ti exacto por eso digo cuando yo cuando conocí a mi marido yo lo conocí con 24 años y tenía un bagaje es verdad que yo no salía mucho a zonas de ambiente ni tenía muchas amistades en ambiente y demás porque yo pensé que primero me tenía que conocer yo que tenía que crecer yo como persona que tenía que ser una persona autosuficiente una persona que pudiera ir por la calle diciendo no me hace falta nadie a mi lado para ser quien soy y para hacer lo que yo quiero hacer y luego cuando yo conocí a mi pareja pues la verdad que fue un descubrimiento porque al conocerme yo él ha disfrutado de cierto sector de mí que yo ya los conocía y se los he podido demostrar y él se ha enamorado más todavía porque ve que soy una persona autónoma capaz sin miedo que me respeto que no dejo que me falten el respeto que me valoro entonces yo lo que quería buscar era una persona que compartiera conmigo mi camino y la tengo gracias a Dios importante eso porque lo hablamos antes con Flowers o sea al final ser uno mismo y saber quién es uno mismo y estar seguro de sí mismo para poder compartir la vida con alguien porque al final vamos directo a tener relaciones y lo digo levanto la mano y realmente no estamos preparados para ello porque realmente si no te trabajas en ti mismo vas a depender de la otra persona constantemente exacto yo creo que lo más importante es el yo el conocerte tú la gente le tiene mucho miedo a lo que es la psicología psicólogos y demás yo creo que es muy importante muy importante porque te fortalecen a ti como persona y no te hacen dependiente o codependiente de otra persona te dan la libertad de decir tú oye pues si no funcionó es verdad voy a tener mi duelo mi luto mi tiempo de llanto pero luego puedo seguir porque dentro de lo que se rompe también puedes aprender un montón de cosas que oye estos errores que he cometido aquí no los voy a cometer aquí y estas inseguridades que tengo aquí voy a trabajármelas voy a la próxima persona que se aparezca en mi camino voy a ser otra persona totalmente diferente y más fuerte pues se trata de crecer como persona yo creo que lo importante entre nosotros es crecer y no codepender de nadie tanto en hombres como en mujeres yo digo esto nos pasa a todo el mundo exacto no es algo exacto 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 pues sí de quién te gustaría salpicar el programa se llama salpique de quién te gustaría hablar ya sea para bien o para mal una persona para bien o para mal bueno a mí me gustaría hablar para bien o para mal porque tiene sus ambas partes del partido político que tenemos hoy en día en este país que está dejando mucho por medio y que yo creo que debería sentarse un poco más un poquito más y realmente ver más a la sociedad y lo mal que lo está pasando porque realmente lo estamos pasando muy mal y no fijarse tanto en un nivel tan alto en la sociedad pero yo creo que ellos están mirando muy para arriba y no están mirando muy para abajo que no se trata de hacernos dependientes de del gobierno porque yo no quiero depender del gobierno yo quiero tener mi trabajo mi casa mis posibilidades yo quiero poder viajar pero con mis recursos yo no quiero depender de una ayuda del Estado que hoy la tengo y mañana no y pasar hambre entonces yo creo que en ese sentido este partido que tenemos tendría que abrir un poco más los ojos en ese sentido y bueno ¿a quién te gustaría invitar este programa? y vas a invitar de verdad no digo invitar pues yo te diría que a mí me encantaría invitar a tu programa a mi marido venga porque es un personaje él en sí en sí su persona es un personaje si lo conoces es de verdad que es de las clásicas personas que dice o lo quieres o lo odias sí 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 él no tiene intermedio es blanco o negro y es una persona muy interesante muy 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 interesante tiene un bagaje un bagaje cultural muy interesante y un bagaje de vida que madre de dios Virgen de la Candelaria ¿cómo se llama? Eduardo ah como yo sí 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 si lo tenemos pronto yo encantado sí 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 vamos no te preocupes él se anima a menos dos pues sí pues se lo decimos y lo tenemos aquí pronto hecho ¿para cuándo una caminata en Mogán? pues mira ahora tenemos la caminata que tenemos en Alguieneguin perdón en Alguieneguada que son 15 kilómetros hasta Santa Brígida y próximamente no te digo la próxima semana ni la otra pero sí próximamente porque como estamos en carnavales en Las Palmas pues la gente no suele animarse mucho por el tema de fiesta es muy difícil exacto entonces si la próxima sí será aquí porque ya me han comentado que hay muchos caminatas muy interesantes por aquí sí hay muchos senderos interesantes tanto en costa como en interior y ya estamos es decir del campo está muy bien pero creo que lo vamos a dejar para verano porque hace mucho mucho frío y necesitamos calorcito total bueno aquí tenemos buenas rutas en costa que yo creo que el solito va a dar y bastante bien sí 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 pues nada Daniel un placer por haber venido aquí al Saltique ¿te lo has pasado bien? sí he estado muy cómodo de verdad me lo has hecho pasar muy cómodo en sí que estoy muy un poco nervioso en el sentido en el que es la primera vez yo también pero me siento muy cómodo lo has hecho pasar muy bien y me siento como en casa gracias muchas gracias esperemos que Maricas Rurales tenga larga vida sí y que tenga presencia también aquí en el municipio de Mogán sí nosotros seguiremos luchando en ese sentido vamos a seguir luchando por Instagram no nos van a seguir viendo que nos vamos a seguir moviendo pero a la misma vez vamos a intentar introducirnos en diferentes sectores de la sociedad para intentar luchar contra todo lo que podamos en la homofobia en la violencia en las ETS en intentar ayudar a la gente nos vamos a intentar a mover y sobre todo desde la sociedad no desde un despacho porque ahí no nos van a encontrar sabes que a la hora de conectar con nosotros es a través de Instagram de Facebook Instagram y todo esto ¿cómo se llama? Maricas Rurales Maricas Rurales maricasrurales.com con K hay que decirlo con K de K siempre 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 Maricas Rurales sí le pueden seguir por las diferentes redes sociales ahí se enterrarán de las diferentes caminatas que hay nosotros vamos publicando todas las caminatas según van saliendo una semana antes o 15 días y luego vamos según se acerca el día vamos machacando un poco más para que la gente lo recuerde y por ahí se pueden es decir pueden comunicarse con nosotros tienen teléfono de WhatsApp tienen lo que quieran para coger cualquier tipo de información estamos abiertos a todos puede ser cualquier tipo de personas no tiene que ser gay exclusivo puede venir esa persona con un amigo dos amigos tres amigos veinte amigos los que quieran animales incluidos siempre siempre eso no se pueden dejar atrás eso no se pueden dejar atrás pues muchísimas gracias Daniel por haber venido y muchísimas gracias a ustedes por haber haber seguido este podcast el salpique que hablamos hoy de maricas rurales y como ser una persona LGTB en ambiente rural tanto para bien como para mal esperemos que les haya gustado este programa y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo